Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, eh? Eh, pues yo vengo a darle una vuelta. ¡Chepe! A Mónica a ver cómo está. José, ahí está, ¿qué está haciendo el José? Es que ahí, aquí en el Oxxo, que está cerca de aquí, vía 40 y 20. Muy quitada la pena, los señores. A gusto. Disfrutando del dinero que le manda a la gente. Ya ni la muelan. Pero bueno, ese es otro show. Vengo a ver a la Mónica, a ver cómo anda, a ver qué. Voy a la llave. Papá, eso te desiste a la Mónica porque está cerca de aquí, la de. Soy yo, mija. ¿Qué le pasó? ¡Ah, mami! ¿Y esta trajo? No, la de la que le puso la Mónica. ¿Te la trajo? Sí. Oh, mía, Gilder. ¿Qué de tele la Mónica? ¿Qué le pasó? ¿O qué lo ocupas? No sé que te va pagando. A ver. ¿De los cables? Nada, hija. Ah, bueno, sí. A ver. Lo que pasa es que, mira, este cable, este cable, el rojo va aquí. Espérame. El rojo va aquí. Que me lo siento. Pero tú estás en el video out. Vamos a ponerla este. A ver. Espérame, dame un segundo. Aquí está, video. Aquí está, aquí está mal conectado, burro. ¿Pero se va a ver? Espérate, pues. A prenderlo, espérate. Sácalo y metelo otra vez. ¿Cómo se va a ver? Se están re rayados. A ver, a ver, ¿cómo está esto? No, nomás para calarle. Este está bueno. Nomás para calarlo. Sí. ¿Y qué dice Gilbert? Gilbert. Pues nada. Ya está en su casa ya. Andaba en la tienda porque andaba comprando unas cocidas para su casa. Todavía no termina ahí con su casa. Y pues le dije que iba a venir para acá, hacerte una vueltecita, a ver cómo estabas. Pero sí estaba agarrando esto. Ok, pero sí estaba sonando. O sea, sí lo escuchaba. Ahí está. Ok. Vamos a dejarlo un poquito nomás. Espérate, pues. Sí. Espérate, pues. Gracias. Quédes. Gracias.